Dile a mami que nos dejes solitos Dile a mami que nos dejes solitos Esa señora compadre no me deja ni moverme Por donde quiera que paso como un fantasma siempre aparece Quiero ser feliz así con mi pollito Dile a mami que nos dejes solitos Por eso quiero que sepas que si me llevo a la negra Es porque ya yo no puedo con esa suegra tan desconfiada Voy a ser feliz así con mi paloma Dile a mami que nos dejes solitos 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 Solito, solito en el rinconcito Dile a mami que nos dejes solitos Para estrecharte en mis brazos y darte un besito Dile a mami que nos dejes solitos Oye viejita, viejita, dejanos solitos Dile a mami que nos dejes 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 solitos Que nos dejes, que nos dejes bien solitos Dile a mami que nos dejes solitos Solito, 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 solito en el rinconcito Dile a mami que los deje solito Solito, solito en el rinconcito Dile a mami que los deje solito Para decirte al oído te quiero muchito Dile a mami que los deje solito Y para darte un lindo regalito Dile a mami que los deje solito Me tiene loco, ya me tiene loquito Dile a mami que los deje solito Que los deje no de un jacecito Dile a mami que los deje solito Que se vaya al cuevo, que se de un viajecito Dile a mami que los deje solito Y es que de ti estoy muy enamorado Dile a mami que los deje solito Solito, solito, solito Dile a mami que los deje solito Quiero 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 deje solito Que no deje solito Dile a mami que nos deje solito Solito, 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 solito Dile a mami que nos deje solito Dile a tu mami que nos deje un chancecito Dile a mami que nos deje solito Para abrazarte y darte un besito Dile a mami que nos deje solito Dile que se dé, se dé un viajecito Dile a mami que nos deje solito Quiero mirarme en tus ojos que son tan bonitos Dile a mami que nos deje el solito, para decirte cosas bonitas Que no me deje el solito Que nos 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 deje el solito Gracias por ver el video.